El agradecimiento a ProInnovate porque en ningún momento nos dejan abandonados, siempre están constantemente trabajando a la par con nosotros, el apoyo incondicional por parte de ustedes, porque ustedes hacen que nosotros, los pequeños empresarios, tengamos una luz para poder, como se dice, tenemos una luz al final porque depende de nosotros. Si nosotros queremos hacer algo bueno y ustedes siempre están aquí a querer apoyarnos, creo que es lo mejor. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Mi nombre es Nirlanda Lébano, gerente de la bodega vitivinícola Nirlanda Lébano. La empresa vitivinícola, Nirlanda Lébano, se acercó al programa ProInnovate para presentar un proyecto innovador que consistía en producir alcohol metílico a base de los desechos de su producción de vinos. Participé en un proyecto primero de certificación HASA en el año 2018 y en el año 2020 con el tema de la pandemia. De la misma manera nunca se perdió el contacto con el sitio agroindustrial y ellos nos invitaron a participar a este proyecto. Y bueno, es bastante innovador, ¿no? Porque hacer alcohol de desinfección en esa época que era un poco tedioso porque no había y estaba súper caro. Durante el desarrollo del proyecto adquirieron una destiladora de más de 1.200 litros que luego les permitió diversificar su producto principal, fabricación de vinos y piscos. Tenemos un aparato destilatorio con columnas rectificadoras con una capacidad de 1.200 litros. Esto nos ha permitido también hacer otros productos innovadores también que ya nosotros lo estamos ejecutando ahorita. Y hemos tenido la oportunidad de contar con esta maquinaria para poder seguir creciendo, ¿no? Nuestra empresa ha crecido bastante en el tema de producción de nuevos productos. Como es, por ejemplo, hacemos vodka, hacemos jeans, hacemos destilado de frutas, de hierbas. La empresa, a base de trabajo, asesoría técnica y pasión por la innovación, comenzó a crecer y recolectar satisfacciones. Nuestro producto tiene nuestro nombre, Nirla Lébano. Nosotros aquí hacemos cinco líneas de productos, como son los piscos, vinos, cremas, macerados y nuestros vinos patrimoniales. La marca nace con mi nombre, pero ya tenemos otras marcas como Madame Perotti, que es nuestro vino patrimonial que ha ganado medalla de plata este año. O como el Ati, que es un vino rosado que ha ganado un premio internacional, ha traído una medalla de bronce. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.